Mierda, loco, yo no tengo ninguno ahora. Mierda, loco, yo no tengo ninguno ahora. Mueve, vete, vete ahí rápido, pero de emergencia. Que te muevas, yo con una bendición esperando. Oh, mi hermano. A ver. Mueve. Mueve, te mueve, te mueve, vete, que te mueva. Mierda, loco. Ahora sí, niño, ahorita fácilmente yo te doy bien. Ya le mando una cosa yo ni una. Papá, dame 10 pesos. No tengo cuarto. Usted sí es miserable. ¿Cómo fue que tú me dijiste? Miserable, 10 pesos le vas a quitar a un lado. Deme 10 pesos, por favor. Pero yo le doy mi cuarto si me da mi maldita gana. Usted se está poniendo loco. Deme 10 pesos, por favor. Que no le voy a dar nada, mi hermano. Mierda, ruede de ahí. Usted sí es miserable. Mierda, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Tú te estás poniendo loco, muchacho del diablo. Una pata, coño, que te desintegro. Cuando te vea te voy a matar. ¿Cómo fue que tú me dijiste a mí? Ya, ya, ya. ¿Cómo fue? No, pero estos carajitos así están frescos, coño. Madito bicho del diablo. Ah, pero esta gente se cree que uno anda de más en la calle. Pero venga acá. Claro, porque yo lo veo medio raro y me lo llevo todo. De una vez en ciento, gente, me basan por el lado medio raro. Me lo llevo acá. Porque ajá. Ahora yo fui maté a esta vaina. Claro. Dame la opción. Dame la opción. Dame la opción. Dame la opción. Venga acá ahí porque se queda prendido. Venga acá ahí. Es que está moderno. Ese tipo, cuando yo lo vea, le voy a decir, ¿sabe qué es el problema? ¿Cómo? Esa pecosado. Tú vas a ver y yo lo encuentro. Venga, qué vaina. Tú vas a ver cuando yo lo encuentre. Ah, pero mire, menor. Yo ahorita aquí. Tú vas a ver cuando yo lo encuentre. Tú vas a ver cuando yo lo encuentre, ese tipo. Un cómodo yo estoy ahora. ¿Qué es lo que es menor? ¿Qué es lo que es menor? ¿Qué es lo que es menor? Sí. Me voy a quedar un chingo contigo aquí. ¿Y a qué usted viene para acá? Ah, no. Me voy a quedar un chingo contigo si tú quieres. ¿Pero por qué tú te estás sobando, menor? Ah, no. Un tipo aquí que me dio una percosa. ¿Y es verdad? Sí. ¿Más grande que tú? Sí. ¿Pero por qué te dio? Digo, porque yo le pedí 10 pesos. ¿Pero tú no tienes que andar pidiendo 10 pesos? Ah. Toma, yo tengo 10 pesos aquí. Si eso es lo que tú quieres, te me mueves de aquí. No, yo lo que quiero es trabajar contigo. Toma tus 10 pesos que tú estás muy menor para trabajar conmigo. Pero es que yo me entro en todo, ¿oíste? ¿Tú entro en todo? Sí. ¿Tú estás segura? Sí, pruébame con lo que tú quieras de una vez. Tú no estás relajando, ¿verdad? No estás relajando. Mira lo que tú vas a hacer. Tú vas ahí, te le vas a pegar a ese, se va a coger un palo y le vas a dar un tremendo palo. Te vas ahí y te vas a desaparecer. Y vuelve para acá cuando el tipo no vaya. Dale, ve. Vamos a ver si es verdad que es menor. ¿Tú loco a ti? ¡Mierda! ¿Qué es lo que es menor? ¡Suéltame! ¿Qué es lo que es menor? ¿Usted se freje con mi menor? ¡Suéltame! ¿Usted se freje con qué es lo que usted dice? ¡Suéltame! 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 ¡Ya tu ganaste mi hermano! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Mierda loco! ¡Diablo! Pero estos menores si son frecos loco, andan rapidísimo, hermano. ¡Mierda loco! ¡Ya! ¡Yo me tiro! ¡Rápido, rápido! ¡Ve acá! ¡Ponte que va! Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Siéntate aquí! Ven, siéntate. Oye, estoy viendo como que tú estás puro, ¿verdad? Ah, pero mira. Entonces, tú me dijiste que te dieron, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo conoces? Yo como es que lo he visto ahí. ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Tú sabes más o menos por dónde hay para? A veces. Un día lo vi por una esquina. Entonces, ¿qué tú dices si lo cachamos? Vamos. Pero no va a ser hoy. Está bien, mañana. Oye, sí. Yo tengo un manudito aquí. Toma. Eh, coma con eso. Está bien, está bien. Mañana hablamos hoy. Cuídate, tú sabes dónde que yo paro, ahí en la... en la chocita. ¿Está bien? Este, hermano, me va a salir purina, de verdad. Con este, hermano, yo me voy a buscar pares de peso. Claro que sí. Ven acá, pero el otro celular yo lo dejé botado porque no quería. Lo dejo botado. Si lo vas a botar, botamos allí esta vaina. Ya yo tengo uno mejor. Manito. Ay, Dios mío. ¿Qué fue, manito? Unos menores allí, loco, que me atracan y me dien un cachazo ahí. Ay, Dios mío. Ven, 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 ven. Sí, sí, manito. Pónteme aquí. Guau, loco. ¿Y unos menores fue? Sí, unos menores, manito, allí. Eso fue allá abajo. ¿Y tú no lo conocías? No, yo no lo vi bien, nada. Déjame yo llamar parte. Guau, loco. Me dien durísimo, manito. Me dien un palo y un cachazo ahí. ¿Cómo estabas metido? Yo no lo vi bien, pero había uno que tenía un poloche amarillo y yo no lo pude vivir, nada. ¿Perdón, por dónde fue eso? Eso fue por allá abajo, por el río, por el río. ¿Por el río? Sí, sí, por allá abajo, manito. Oye, revisame la cámara ahí, que vi que me atracaron con mi hermano ahí, que no ve de nada. Guau, loco. Sí, 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 sí. Pero fue más para adelante ahí, punto. Sí, sí, más para adelante, con el mismo río ahí adelante, en la gramita. Ya te oíste. Mierda, loco. Llegame esos datos. Guau, mano. Vete, 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 que yo resuelvo, tranquilo. Está todo, está todo. Y toma, toma. Para que te... Está todo, manito, gracias. Mierda, pues los menores andan desacatados. Yo quisiera verlo. No. 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 No.